Buenaventura y sus playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra se preparan para recibir a los turistas en esta temporada de avistamiento de ballenas que inicia desde 14 de julio y finaliza en octubre. Con entidades muy importantes como la CBC, Parque Nacional de Naturales, la comunidad también va a estar con nosotros. Es importante resaltar que el crecimiento de llegada de turistas ha sido exponencial en los últimos años, pasando en el último año 2017 a 2018 en un 42%, pasando de 17.416 turistas a 24.850, que es una cifra muy importante. Esta temporada donde las ballenas jorobadas viajan hasta las aguas cálidas del Pacífico colombiano es la preferida por los turistas. Gracias a la gran demanda, el turismo de la región se fortalece. Esperamos que este año podamos también romper este récord de asistencia a uno de los mejores atractivos que tenemos que hacer, el avistamiento de ballenas en nuestro Pacífico, en nuestro tesoro Vallecaucano. Además del avistamiento de ballenas, el Pacífico Vallecaucano ofrece gran variedad gastronómica, deportes de aventura, turismo ecológico y avistamiento de aves.